Sargento Atracción Amigos de pesados, también de albañiles sepultados en los jardines le decían Sargento Finis Fueron varias charras que se aventó en el penal, pa' bien o para mal, se la pichó en la escuela Se fue en una cajuela, con un cuernito y con la cabeza rapada los cuartitos destapaba junto con sus camaradas Con Rodrigo, amigos desde mi chico, ya que el rancho de pericos fue mi cuna, fue mi hogar Si en otra vida no topará los verdes, seguro no tiene pierde que me volviera a tramar Música Porque la balacera se puso de oferta, me caí junto a la puerta defendiendo al de las huertas Música Con Rodrigo, amigos desde mi chico, ya que el rancho de pericos fue mi cuna, fue mi hogar Si en otra vida me topará los verdes, seguro no tiene pierde que me volviera a tramar Música El Sargento Andras, ándale pues mi viejo, ahí quedamos solicitado y por supuesto, complacido, ánimo Música